Vámonos, tu trenes, vámonos. 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 ¡Gracias! 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 yo, mira que el amor de madre es tan grande como Dios, mira madre que en el mundo nadie te ama como yo, se acabó el amor de madre que era mi única ilusión. Tú que estás en la mansión de ese trono celestial, mándale a mi corazón un suspiro maternal, un suspiro maternal, mándale a mi corazón que me llegue, que me llegue al corazón. Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo, mira que el amor de madre es tan grande como Dios, mira madre que en el mundo nadie te ama como yo, se acabó el amor de madre que era mi única ilusión. Dame por Dios tu bendición, oh madre mía adorada, que yo a tus pies pido perdón por lo que tanto has sufrido. A donde estás, en la mansión, una mirada atendido, madre querida, ruega por mí al Creador. Dame por Dios tu bendición, oh madre mía adorada, que yo a tus pies pido perdón por lo que tanto has sufrido. A donde estás, en la mansión, una mirada atendido, madre querida, ruega por mí al Creador. A donde estás, en la mansión, una mirada atendido, madre mía adorada, que yo a tus pies pido perdón por lo que tanto has sufrido. Tu que estás en la mansión, de ese trono celestial, mándale a mi corazón, un suspiro maternal, un suspiro maternal, mándale a mi corazón, que me llegue, que me llegue al corazón. Mira madre, que en el mundo nadie te ama como yo, mira que el amor de madre es tan grande como Dios. Mira madre, que en el mundo nadie te ama como yo, se acabó el amor de madre, que era mi única ilusión. Dame por Dios tu bendición, oh madre mía adorada, que yo a tus pies pido perdón por lo que tanto has sufrido. A donde estás, en la mansión, una mirada atendido, madre querida, ruega por mí al Creador. Dame por Dios tu bendición, oh madre mía adorada, que yo a tus pies pido perdón por lo que tanto has sufrido. A donde estás, en la mansión, una mirada atendido, madre querida, ruega por mí al Creador. Tú que estás en la mansión, de ese trono celestial, mándale a mi corazón, un suspiro maternal, un suspiro maternal, mándale a mi corazón, que me llegue, que me llegue al corazón. Mira madre, que en el mundo nadie te ama como yo, se acabó el amor de madre, que era mi única ilusión. Tú que estás en la mansión, tú que estás en la mansión, tú que estás en la mansión, de ese trono celestial, mándale a mi corazón, un suspiro maternal, un suspiro maternal, mándale a mi corazón, que me llegue, que me llegue al corazón. Mira madre, que en el mundo nadie te ama como yo, mira que el amor de madre es tan grande como Dios. Mira madre, que en el mundo nadie te ama como yo, se acabó el amor de madre, que era mi única ilusión. Dame por Dios, tu bendición, oh madre mía adorada, que yo a tus pies pido perdón, por lo que estás. A donde estás, en la mansión, una mirada te pido, madre querida, ruega por mí, al criador. Dame por Dios, tu bendición, oh madre mía adorada, que yo a tus pies pido perdón, por lo que tanto has sufrido. Dame por Dios, tu bendición, oh madre mía adorada, que yo a tus pies pido perdón, por lo que estás en la mansión, de ese trono celestial, mándale a mi corazón, un suspiro maternal, un suspiro maternal, mándale a mi corazón, que me llegue, que me llegue al corazón. Mira madre, que en el mundo nadie te ama como yo, mira que el amor de madre es tan grande como Dios. Mira madre, que en el mundo nadie te ama como yo, se acabó el amor de madre, que era mi única ilusión. Tú que estás en la mansión, de ese trono celestial, mándale a mi corazón, un suspiro maternal, un suspiro maternal, mándale a mi corazón, que me llegue, que me llegue al corazón. Mira madre, que en el mundo nadie te ama como yo, mira que el amor de madre es tan grande como Dios. Mira madre, que en el mundo nadie te ama como yo, se acabó el amor de madre, que era mi única ilusión. Dame por Dios tu bendición, oh madre mía adorada, que yo a tus pies pido perdón, por lo que tanto has sufrido. A donde estás, en la mansión, una mirada te pido, madre querida, ruega por mí, a mi creador. Dame por Dios tu bendición, oh maíz. Dame por Dios tu bendición, oh madre, que yo estoy dando una mirada te pido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.